¡Oye! Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mal ¡No! 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 Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Yeah! ¡Yeah!